Hola mi gente chevere bienvenidos a un nuevo video del show de Carlos Durán y a petición de muchos de ustedes esta es una nueva entrega de los universitarios respondiendo preguntas de cultura general ¿Te consideras una persona culta? Si, basicamente Me gusta, humilde, asi me gusta, eso es lo que ganan eh Te voy a hacer 5 preguntas, si las respondes correctamente tienes mil pesos ganados Ahí decides si vas a un doble o nada, puedes duplicar esos mil pesos como puedes guayarte Bien Claro, yo veo los videos Ok, ya lo ves, lo sabes ¿Sabes mucho de deportes? Me defiendo ¿Quién es David Beckham? ¿Un jugador de tenis? ¿Un jugador de fútbol? ¿Un jugador de rugby? ¿O un jugador de béisbol? David Beckham David Beckham, ¿eh? Béisbol Nooo, David Beckham, ex jugador del Real Madrid del LA Galaxy, es de fútbol Me imagina porque como tú eres super fan de ellos, yo en verdad debí tirarles por ahí Es inglés En la edad media, como era una manera de unir los lazos de dos familias Hacer un torneo de ajustizamiento, jugar ajedrez o damas, cazar a dos personas de ambas familias, o tener un duelo entre sus herederos Tener un duelo entre sus herederos Nooo, un duelo es matar a otro, como eso va a unir familia Básicamente, la familia que gana se queda con la que pierde, básicamente ¿Crees que serán amigos después que mató a un hijo? Bueno Todavía se usa que unen a dos familias, casando a un varón con una hembra y punto No lo has visto muchísimo eso No, yo lo he visto, pero como es muy común, me quise ir por la otra Me quise ir por la otra, te aventuraste, bien ¿Cuántos títulos tiene el equipo de voleibol femenino de Estados Unidos? Uno, cero, dos o tres títulos Tres Nooo, es conocido por ser muy buen equipo y nunca ganar un título olímpico, de oro Nunca han ganado Tu segunda oportunidad, bien ¿Cuál es el país más poblado de todo el mundo? Te doy opciones China, Estados Unidos, Rusia o Argentina China, Estados Unidos, Rusia, Argentina Está entre China y Rusia Vámonos con China Excelente, muy bien, Rusia es el de mayor área geográfica Pero China es el que más personas tiene Una segunda oportunidad para ti, tranquilo ¿Qué órgano es llamado Derma en griego y sirve para proteger el cuerpo humano? Te digo opciones El sistema inmunológico, la piel, el riñón o el estómago La piel Excelente, el dermatólogo trabaja con la piel, ¿verdad? Le voy a hacer una pregunta a todos sus amigos ¿Quieren que le dé una oportunidad, sí o no? Sí Ah no, por eso dije, sí, entonces no le doy nada ¿Quieren que le dé una oportunidad, sí o no? Sí Le hicieron igualito, sí ¿Cuántas cuerdas tiene una guitarra? Te doy opciones Seis, cuatro, tres o cinco Seis ¡Excelente! Primera respuesta correcta, te vi como dudando ahí Ya no sabía en verdad ¿La pegaste? Sí ¿Nunca has visto una guitarra? Sí, pero nunca he contado cuántas las cuerdas Nunca he contado las cuerdas Sudamérica, Asia, África, Europa África ¡Excelente! ¡Primera respuesta correcta! Es en Egipto muy fácil Tú te la sabías, César ¿Qué boxeador es conocido como el orgullo boxeador o el orgullo peleador de las Filipinas? ¿Es Manny Pacquiao o el Pac-Man? No le voy a decir ni siquiera las respuestas ¿Quién no peleó en la Segunda Guerra Mundial? Te voy a decir varios países ¿Quién no peleó? ¿Alemania, Italia, Sudáfrica o Estados Unidos? Sudáfrica ¡Claro que sí! ¡Primera respuesta correcta! Esa estuvo muy fácil ¿De qué deportes son los Red Sox? ¿Fútbol, fútbol americano, béisbol o rugby? Béisbol ¡Masiado fácil! ¡Ahí se la puse para que la batee! ¡Dos! ¡Respuestas correctas! ¿De qué películas son los personajes Woody y Buzz? The Toys The Toys ¡Muy fácil! No me dejó ni siquiera decir las respuestas ¿En qué deporte escuchamos una posición llamada el colocador? ¿Ballet, fútbol, hockey o vólibol? ¿Dónde se encuentra el colocador? ¿En cuál es ahí una posición llamada el colocador? En el hockey ¡Noooo! ¿Qué? ¿Cómo se juega? ¿Tú jugaste mucho vólibol? La gente te la pone y hay uno que está de espaldas y es el colocador La coloca para que la killen De verdad, de verdad Bueno, de todas formas, ¿quieren una oportunidad para él, sí o no? Un pote, un pote, hay un pote ahí ¿Qué es lo que hay para ellos? Un pote Si ganas, hay un... eso es una botella de ron Un pote de cualquier cosa Ok, una botella ¿A cuál de los siguientes personajes le dicen la leyenda? Lebron James, Stephen Curry, Michael Jordan o Kobe Bryant Jordan Que sí, la leyenda de Jordan Que vemos siempre en el logo de Pixar Sabes cuál es Pixar, ok ¿Un cubo? ¿Una tienda de circo? ¿Una lámpara de escritorio? ¿O una rueda gigante? ¿Una lámpara? ¡Una lámpara de escritorio que empieza a brincar! ¡Dos! ¡Respuestas correctas! ¿Qué elemento se conoce en la tabla periódica por su símbolo P, B? P de P, B La única B, la vela vial La otra es V ¿El potasio? ¿El criptón? ¿El plomo? ¿O el hidrógeno? ¡El plomo! ¡Excelente! ¿Cuántas llevamos? ¿Tres o dos? ¡Dos! ¡Respuestas correctas! ¿Sabías esa o la adivinaste? Yo la sabía Yo la sabía ¡Muy fácil! ¿Qué parte del cuerpo es asociado con la palabra latina o en latín? ¡Cardi! ¿El corazón? ¡Corazón! ¡Sí! ¡El cardiólogo! ¡Demasiado fácil! ¡Dos! ¡Respuestas correctas! ¿Qué idioma, aparte de inglés, se habla en Canadá? Te digo las respuestas posibles ¿Portugués, árabe, mandarín o francés? ¡Francés! ¡Excelente! ¡Dos! ¡Respuestas correctas! ¿Sabes en qué ciudad se habla francés? ¡Ahí sí no! No importa, sabes que se habla francés e inglés ¿Cuándo la luz le entra a un prisma, qué color sale del otro lado? ¿Negro, gris, marrón o arcoiris? ¡Arcoiris! ¡Excelente! ¡Tres respuestas correctas! ¡Van fáciles hasta ahora! Sí, 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 exacto De acuerdo con la mitología griega, ¿quién es el dios del mar? Zeus, Hades, Poseidón o Cronos Dios del mar, ¿cómo se llama? ¡No! No has visto las películas ¿Qué hace así? ¡Levanta el mar y puede estrellar lo que sea! ¡Es Poseidón! Poseidón, diablo, se me puede, se me puede ¿Sobre qué reinó el dios griego Poseidón? ¿El cielo, la gente, el mar o la guerra? El mar ¡Excelente! ¡Tres respuestas correctas! ¿Cuál de los siguientes es un jabalí? Pumba, Porky, Simba o todos ellos son jabalíes Pumba ¡Excelente! ¿Cuánta ya? ¡Tres! ¡Tres! ¡Respuestas correctas! En términos aeronáuticos, ¿qué se conoce como un polizón? Y te doy varias respuestas ¿Un turista, un niño, un borracho o un intruso? ¡Un polizón! Yo diría un turista ¡No! ¡Un polizón! ¿No viste la serie El Barco, por ejemplo? ¡No, no la vi! ¿Qué llamaría o todas son correctas? Todas son correctas ¡Excelente! ¡Cuatro respuestas correctas a ley de una por hablar de Money Money! ¿Qué vas a hacer con ese dinerito? Ahorrarlo ¡Bien! ¡Muy bien! Ojalá y te lo ganes entonces ¿Cuál fue el invento más destacado del siglo XX? ¿La máquina de escribir? ¿La computadora? ¿La cura de la varicela? ¿O las ondas electromagnéticas? No fueron las ondas electromagnéticas porque fueron más para atrás ¿Entonces cuál fue? Yo digo que el de la computadora ¡Excelente! ¡Claro que sí! ¡Eso es lo más importante que ha inventado el humano hasta ahora! ¡Cuatro respuestas correctas a ley de una para hablar de Money 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 Money! de mori mori qué número representa en números romanos mt 1500 mil 75 mil 50 o 1200 1500 4 respuestas correctas vamos fácil m es mil de 500 es fácil por mil pesos cuántos equipos disputan la etapa de cuartos de final en un campeonato 84 16 o 24 no como dos tampoco dos es la final 4 la semifinal 8 entonces los cuartos de final o que estuviste a punto la verdad es que los deportes también son importantes de ss ss y por mil pesos te gusta la política y entonces ésta va a ser fácil para ti en eeuu con cuántos votos electorales se elija un presidente cuántos son necesarios para elegirlo 270 364 52 o no hay un número exacto del mínimo para ser el presidente no hay un número exacto con 270 ya eres presidente 270 votos electorales en eeuu no sabía qué equipo de fútbol americano es conocido por tener más juegos ganados empleos cuando ya están en post temporada dallas cowboys new england patriots los stillers o green bay packers la patria el equipo que más ganadas tiene en un playoff es los stillers ya no sé qué equipo es yo no más a la patria esto sea yo no sé por mil pesos qué país se conoce por tener el tren más rápido del mundo y te digo opciones no pueden soplar le porque está descalificado voltea tese ya exacto japón alemania inglaterra o catar marco japón mil pesos el tren para que ahí lo está viendo eso es rapidísimo eso no es el metro de aquí no no y tampoco la alemania y por mil pesos quién fue la antigua divinidad griega de la guerra apolo mercurio y te ayude entonces diciendo que era femenino también ahora te hago la pregunta de oro te quedas con tus mil pesos o intentas duplicarlo para llegar al doble o nada tuve la vaina la vaina de la vaina de el doble o nada porque son pila difícil lo han ganado creo que dos veces pero ahí por dos mil pesos quiénes son malos quiénes son malos quién se acaba de llevar dos mil pesos y eso que no quería fantasía y hay capital de ucrania por dos mil pesos esa esa fue la que yo dije que y por dos mil pesos cuál es el nombre que se le da a la estrella del norte conocida como la estrella del norte no mires a tus amigos mejor voltea te son dos mil pesos que puede decir sin nada sin las fallas te puede decir con dos mil si la pegas mirándose allá como se le llama a la estrella del norte polaris cap vega o de neb polaris excelente por el palo obligatoriamente por el polo norte se llevó a dos mil pesos aquí le hago entrega de sus dos mil pesos enviar un mensaje a todas las personas que te están viendo y lo importante que saber de cultura general hay que saber de todo un poco exacto como dijo carlos tienen que saber de todo un ching porque tú no sabes mira no lo botes antes de tiempo 2000 turuletes te voy a hacer ahora lo que llamo la pregunta de oro te quedas con tus mil pesos o intentas duplicarlo por unos 2000 lo que diga el público ellos están mitad mil mitad 2000 siquiera llama uno de ellos para que decida por ti uno solo porque está en mitad y mitad que todo es ok que ella dice se va por el doble o nada dice ella si pierden pierden ambos si ganan que le das mil de las mil o que ellos ya tú me estás ganando nada te estás arriesgando tus millas ok ese muchacho es novia tuyo que la novia mía aunque quise su novia claro es más de 1500 de lado y por dos mil pesos este está muy fácil es para que te ganes los dos mil pesos ok la expresión para designar la atención que había entre el bloque capitalista y el bloque comunista se llamó te doy opciones por favor voltea que no te soplen son por dos mil pesos ya tigre de papel guerra fría tensión de los bloques o revolución roja gracias por eso dos mil pesos guerra fría excelente se ha llevado dos mil pesos gracias por eso dos mil pesos aquí están los dos mil envíale un mensaje a todas las personas que le están viendo y lo importante que es saber de todo verdad señores miren estudien para dejar a carlos sin cuartos me gusta me gusta un placer papá felicidades si te gustó este vídeo no olvides dejar tu like solo así sé que quieres otra entrega más estuvo muy cool verdad entonces déjalo y comenta ahí debajo de qué quieres qué temas quieres además aquí un vídeo que te va a encantar y aquí suscríbete a mi canal pero fuiste a este ya hay algo comedia también es el segundo más pequeñito es el segundo más pequeñito